A mí me gusta mucho la guitarra eléctrica, pero también me gusta la guitarra acústica, ya sé, me voy a comprar una guitarra electroacústica, así tendré lo mejor de ambos mundos, voy a poder tocar solos de guitarra acá bien chidos y también voy a poder seguir tocando mis canciones de Ariel Camacho, Dios lo tenga en tu santa gloria. No amigos, tener una guitarra electroacústica no hace que tengas también una guitarra eléctrica. No sé, yo sé, muchos de ustedes estarán pensando, eso es obvio, pues sí, pero yo cuando empecé hace 10 años no pensaba así, de hecho tenía muchos amigos que pensábamos así y de hecho he visto muchos comentarios de gente que sigue pensando que es así. Entonces, ¿cómo para qué quiero una guitarra electroacústica si no voy a poder tocar solos de rock? Miren, una guitarra electroacústica me es muy útil a mí para trabajar cuando toco en vivo con artistas en donde simplemente el artista va a cantar y yo lo voy a acompañar con la guitarra acústica. Si no fuera electroacústica tendría que microfonearla, o sea, tendría que ponerle un micrófono enfrente y eso sería bastante incómodo porque no tendría mucho espacio para moverse y aparte habría mucho feedback. Entonces, una electroacústica es muy buena opción si tú vas a tocar con tu guitarra amplificada, es decir, para que mucha gente lo escuche. Si no vas a hacer eso, no te recomiendo una electroacústica. Gracias. Gracias. Gracias.